En 1993, Ducati introduce la gama Monster. Aquí tenemos la Monster del año 2023, 30 años después. 937 centímetros cúbicos y 111 caballos. Vamos a ver cómo se comporta el piastres contra un turismo. Ya habéis visto el piastres, ahora vamos a realizar los daños producidos en la moto. Veis, la posibilidad final del piloto, la posibilidad final de la moto y tendremos daños tanto por el impacto directo como por la caída y el pequeño resto producido. Bajamos al taller y lo completamos en más detalle. Pues ya tenemos nuestro Monster en el taller. Acabamos de comprobar el chasis con un medidor tridimensional y está en cotas, todo perfecto. Vamos a pasar ahora a medir los elementos de la dirección y suspensión delantera, que además son piezas directamente relacionadas con la seguridad en la conducción. Vamos a ello. Después de realizar todas las comprobaciones del taller, hemos tenido que sustituir elementos como el kit de la cúpula, el manillar, el pedal de freno, pintar ambas tapas del depósito de combustible. Es importante sustituir una de las barras de la suspensión delantera. Con esto tenemos la motorista para rodar con ella. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!